Háganle en un rito que se está quemando Estamos en la cremación del pescadito limpiador de la pecera de Gastón Acaba de pasar a mejor vida Necesita más Eso fue una despedida, eso fue una despedida del pescado Fue una señal, quiere más licor ¿Y dónde van a aliviar las cenizas? Porque ya no hay más fuego, no se prende ¿Maldi? Queda que acá no me ha visto de la zona Filmame No, filmame a mí No, en serio No, en serio, filmá Y no, te quedó registrado eso No, no la grabé Ahora No tiene más alcohol eso Gastón ¿Cómo no? Se evapora el alcohol Sí, un tiempo se evapora ¿Pero le echaron más? No Si, entonces no Se acabó el alcohol, tenés que echarlo más Tampoco se vas a hacer un loco de mierda Ponerle la mano a mí Tienes que echarle más Ojo con lo que sí, Monty Porque esto fue lo que ha grabado Y después te cagás la vida vos solito Sí, no sé Le está pegando el alcohol del muerto de Rosita La hierofía del abuelo no mata Listo Me parece que ya el alcohol fue No, que vas a prender la botella Loco de mierda Echale y después Porque si no va a explotar la botella Y va a ser como una muerto Ahí se que se levanta todo el vuelo Y se está agafando todo Creo que esta mañana no había que hacer Ahí está Reviénsame Esa Filma el pescadito de cerca, Monty Que se vea que lo estamos firmando Oh, por el pescado Mirá Es un día muy triste Pobrecito, pero tan chiquito Filma su casita Es una vergüenza Es un rancho sucio Mirazo, filma Está quedando los huesitos Filma Rosita a ver que opina No, no, no Dejame en broma Monty A pasar de lo mejor Filma Filma a él No me filmes Ni a mi Ay, no me patina Ay, no me patina Al pescadito ¿Qué opinás de la muerte? De la ida del pescado Muy triste Muy triste Yo creo que lo único que queda por hacer ahora Es esperar a que se evapore el licor Y marinarlo Un día muy triste realmente Ahora tienen que llevar la ceniza Mentira A la planta Consejo del día Cambiarle las piedras Sí, cada tanto Porque no debe ser lindo El incólogo Es decir El incólogo